Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderás cómo crear una página estática Primero que vamos a hacer, bueno en mi caso voy a abrir AkiaDev Desktop 2 para abrir nuestra página supernoticias.dd haciendo clic en este link Aquí lo siguiente vemos que la sesión no está iniciada Vamos a iniciar sesión En mi caso ya tengo guardada el usuario y la contraseña Voy a entrar nuevamente a administrar la página Quien no recuerda la contraseña, ha tenido algún problema para entrar a su administrador lo que debería hacer es ver el video que se llama Bonus donde enseñarnos a cambiar la contraseña de administrador o a recuperarla Entonces lo que haremos aquí será hacer clic en administrar Estructura Tipos de contenido Aquí vemos que tenemos por defecto página básica y artículo y enseguida creamos noticias nacionales hacer un ejemplo de tipo de contenido que, bueno, tiene su título, su body, donde va todo el cuerpo de la página incluso creamos un campo de imagen para adicionar una galería de imágenes Entonces, estas páginas, todos los artículos creados con este tipo de contenido en principio se están listando en la página principal en orden decrescente conforme fuéramos publicando irían apareciendo ahí si es que, como vimos en el video de modificar contenido si es que está seleccionado si es que está configurado para que aparezca en la página principal, etc. Entonces, podríamos llamar a este contenido dinámico ya que si lo enlazáramos en una sola página por ejemplo, muéstrame todas las páginas de noticias nacionales en este caso, lo estamos enlazando todo en la página principal la idea de decir página estática sería que, bueno, sería lo que en principio es esta página básica que es, por ejemplo, para páginas de sobre nosotros, etc. podríamos crear un nuevo contenido o utilizar este mismo es lo mismo simplemente es el concepto de que por ejemplo aquí yo abrí una nueva pestaña con la página principal donde, por ejemplo en página inicio es donde vimos que es la página principal donde está mostrando el único artículo que tenemos en el caso un resumen entonces, la idea es añadir otras pestañas con información sobre la empresa o cualquier otra página que siempre va a ser esa página bueno, la podemos modificar pero que siempre va a ser esa página la que se va a aparecer en ese link ese es el concepto de página estática entonces vamos a contenido vamos a agregar contenido página básica y aquí voy a buscar voy a buscar algún texto para poner en esta nueva página lo que se va a hacer con esto todo esto bueno entonces aquí sería sobre sobre nosotros voy a pegar este texto algún texto puede estar en negrita otro texto puede estar en itálico bueno algún texto puede estar entre comillas entonces lo que haremos aquí ahora vamos a adicionar por ejemplo buscar algunos logos que vamos a descargar logo ejemplo bueno vamos a adicionar a la imagen logo de mi empresa bueno nombre de mi empresa vamos logo nombre y nombre de mi empresa en este caso lo voy a poner a la izquierda a guardar y aquí tenemos el logo y un texto de lo mejor sobre nosotros como dice el título vamos a seleccionar la opción del menú proporciona enlace de menú sobre nosotros descripción sobre nosotros nombre empresa navegación bueno en elemento pal es la navegación principal ok opciones de la ruta aquí vamos a poner slash sobre nosotros aquí más opción de promoción promedio para la portada bueno en este caso no vamos a dar a guardar y publicar y aquí tenemos nuestra página de sobre nosotros y el link sobre nosotros podemos ir a la página de inicio donde tenemos el resumen de artículos bueno aquí solo tenemos un solo artículo y en sobre nosotros tenemos la página estática de sobre nosotros eso es todo por el momento espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video hasta pronto